Regreso a sus actividades legislativas al diputado local del Partido Verde Ecologista, Enrique Aubrey, quien solicitó licencia a su cargo en junio de 2017 por motivos personales. Bueno, regreso contento a terminar mis tareas legislativas. Yo tomé la decisión de irme hace un año cuatro meses por temas personales, por temas de partido, en los que me quería dedicar de lleno a buscar la estructura. Y buenos candidatos para este proceso electoral. El legislador señaló que a su regreso al Congreso de Jalisco se dedicará a trabajar para sacar los temas pendientes en materia de seguridad. Hoy me voy a dedicar a sacar los temas de seguridad que tanto la gente pregunta, que la gente pide, y estoy dispuesto a dar todo para que eso salga. María de Jesús Quesada, C7 Noticias.